Las personas que fueron liberadas ayer fueron 19 personas, 6 de las iniciales que ya estaban desde hacía más de una semana presos, y el resto de los 15 que habían sido, menos de 15 que habían sido apresados. Ayer fueron liberados casi todos los detenidos el martes durante una sentada pacífica frente a la comisaría de Carlos Paz, donde la policía desató la represión contra estudiantes y mujeres. Aún quedan dos detenidos. Uno está imputado por lesiones graves, porque al momento de ser apresado ilegalmente, se intenta defender, entonces le genera una lesión al policía, por lo cual está imputado por lesiones graves, y nosotros hemos sacado un comunicado de prensa comentando la situación compleja en la que se encuentra, porque ha sido hasta amenazado de muerte, hostigamiento constante, amenazas dentro de la celda, por lo cual hemos pedido que sea transferido a Bower, y en el día de ayer lo transfirieron, y la otra persona que aún queda detenida es Juan, que es el presidente de la cooperativa Solares Dicho Cruz. El tome de tierra se inscribe dentro de una figura legal, que es el ejercicio de la posesión, es algo reconocido por ley, que debe desmitificarse la idea de que son usurpadores lisa y llanamente, la posesión es un derecho reconocido por la misma normativa nacional. El grupo de investigación El Llano en Llamas está integrado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica, y reclaman la liberación de los detenidos, además denuncian amenazas. Nosotros concretamente estamos responsabilizando al fiscal Marquetti, que es el fiscal que estuvo a cargo de todo el operativo, algunos personajes policiales, como por ejemplo el subcomisario León, el comisario Luna, que fueron también las personas que estuvieron a cargo de las primeras detenciones, que también se dieron de manera ilegal. Gracias por ver el video.